de seguro alguna vez en tu vida has tenido mal olor que emana de tu boca y no precisamente por comer ajo y cebolla este mal olor es científicamente conocido como halitosis es un olor desagradable en nuestro aliento producto de una mala higiene bucal o enfermedad en la cavidad bucal pero sabías que este mal olor no sólo es producto de una mala higiene bucal cabe destacar que este mal olor el cual es vergonzoso también puede ser un indicativo de alguna afección sistemática que se esté desarrollando en nuestro interior y la cual requiere un pronto diagnóstico y tratamiento específico si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios a continuación te mostraremos cómo detectar si tienes halitosis y al final de este vídeo te compartiremos algunos remedios caseros que te ayudarán a tratarla con mucha efectividad la halitosis es una condición la cual un 30 por ciento de la población mundial padece y cuyo grupo más vulnerable son las personas mayores de 60 años niños y mujeres embarazadas lo que provoca vergüenza e inseguridad en la persona ya que afecta directamente su relación social pero cómo saber si tengo mal olor proveniente de mi boca una manera de saberlo es lamiendo el lado interno de tu muñeca con la parte media de la lengua esperas unos 15 segundos y luego huele otra forma es pasar el dedo por la parte media de la lengua y esperar que seque si no nos gusta el olor es mejor limpiar los dientes o usar enjuague bucal debes tener en cuenta que estos dos métodos no son efectivos si has acabado de lavarte los dientes sin embargo puedes aplicarlo durante el resto del día eso sí recuerda lavarte muy bien las manos después de realizar estas pruebas otra manera es respirar en un recipiente vacío como un vaso o una taza o algún recipiente que no tenga olor propio respiramos profundamente y exhalamos en el interior del mismo de forma inmediata respiramos para captar el olor que emana del recipiente así podemos valorar el olor y tomar las medidas necesarias no se recomienda hacer este tipo de prueba con nuestro puño ya que se mezcla el olor de nuestra boca con el de las manos y como lo prometido es deuda a continuación te vamos a mostrar algunos remedios caseros para tratar la halitosis y que son muy efectivos número 1 agua tibia y sal en un vaso con agua tibia mezcla una cucharadita y media de sal mezcla bien hasta que se disuelva y luego enjuaga tu boca también puedes realizar gárgaras para una limpieza más profunda la sal ayudará a eliminar las bacterias dañinas que causan el mal aliento a la vez que limpia nuestra boca número 2 vinagre de sidra de manzana mezcla una cucharada de vinagre de sidra de manzana en un vaso con agua tibia luego realiza gárgaras y enjuaga muy bien tu boca con esta mezcla las propiedades antisépticas y antimicrobianas del vinagre de sidra de manzana ayudarán a limpiar tu boca y eliminar las bacterias y gérmenes que producen el mal aliento este remedio es recomendable utilizarlo dos o tres veces a la semana ya que el vinagre de manzana es algo fuerte y puede dañar el esmalte dental número 3 agua tibia y limón solo tienes que mezclar el jugo de medio limón en un vaso de agua tibia y luego realizar gárgaras y enjuagar tu boca número 4 aceite de coco este último remedio que te mostraremos es el aceite de coco y la manera en que lo utilizaremos es la siguiente tomamos una cucharada de aceite de coco y no las llevamos a la boca dejando que actúe unos 20 minutos luego nos cepillamos como lo hacemos de forma habitual y listo estos cuatro pero sencillos remedios caseros nos ayudarán a controlar la helitosis de manera efectiva pero si con esto no solucionas esta condición es recomendable acudir al médico ya que se puede tratar de algún otro problema relacionado también debes recordar lo siguiente mantén una buena higiene bucal cepillarse los dientes al menos dos veces al día usar hilo dental todos los días cepillar o frotar la lengua usar enjuague bucal visitar al dentista periódicamente dejar de fumar y tomar mucha agua en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante este material y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo